¡Vean nomás lo que compré! Compré una caja misteriosa de Target. Sí, de la Target de allá de los gabachos. La verdad estoy muy emocionada por abrirla porque obviamente esto no es lo mismo que lo de Amazon. Neta, no saben lo emocionada que estoy. Y bueno, llegó la hora de abrir esta caja, así que me están sudando las manos, estoy súper nerviosa. Me siento como con mi primera caja de Amazon, pero ahora de Target, imagínense que salgan cosas así en Chile. Pues bueno, vamos a abrir las tijeras aquí. Vean, aquí como pueden ver, viene pues Target.com. Y bueno, vamos a romper el sello. Con cuidado, no lo desromper, lo de adentro. No. ¡Ay, está duro! Ahí está. ¡Ay, me está yendo chueca de la emoción de verdad! ¡Ay, está duro, eh! ¿A poco si está bien sellado? A ver. ¡Está súper duro! A ver. Ya, córtale el cartón si me da el éxito, amor. Ahí está. Ay, sí, vienen varias, varias cosas vienen aquí. Ahí está. Ahí está. A ver, vamos a abrirle. A ver, vamos a abrirle. A ver, vamos a abrirle. ¡Hala! ¡Ay, vienen paquetes! ¡Vienen cajas! ¡No manches! ¡Viene llena la caja! ¡Vienen cajas! Ok. ¿Y cuánto costó esto? Nos costó 95 dólares. No, no, no. 95 dólares. Ahí saquen la cuenta de dólar a peso, a peso colombiano, a peso argentino, a lo que quieran. Ahí da la conversión. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a sacar lo primero que voy a hacer esto. ¡Guau! ¡Una barça de unicornio! No manches. No manches. Está nueva. Está nueva, vean. ¡Hala! ¡Guau! ¡No te pases! Está bien, perra. Vean esto y tiene su correa aquí de unicornio. ¡Tiene etiqueta, amor! Ay, mira, dice 20 dólares. A ver. ¡Ah, tiene precio! 20 dólares. ¡No manches! A ver, por acá adentro, ¿qué hay? Ah, está nuevísima. Vean, nueva. Huele a nuevo. ¡Guau! ¡Es tan chila, eh! Está bonita. ¡Está chila! Ok, 20 dólares. Aquí van 20 dólares. Ustedes van sacando la cuenta en la calculadora, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Guau! Un juguete para niños. Para niña, para niño, para niña. Y este no trae etiqueta. No dice como que el precio, pero ¿cuánto le calculas? ¿Unos 200 pesos? Sí, eso valen como 200 pesos aquí. Sí, yo he visto en unas tiendas que... Un bonito así, carísimo, no manches. ¿Ok? Ok. ¡Asumirán! ¡Una chancla! ¡Hala! ¡Nuevas! Talla 9, dice. ¡No manches! Mira, o sea, vienen con esto. ¡Guau! Para colgar la chancla. Ay, lo malo es que yo soy 22, imagínense. Estos son 9. Están chidos. Están muy, muy perros. A la que le queden, se los regalo. Así, así. Comenten aquí, comenten aquí. Yo soy talla 9 porque estoy buscando a la cindirela. Punto medio, není, ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, ok, vamos. Lo siguiente es esto. ¡Ah! ¡Oh, está hermoso! La pinta de niña, de niño, dice 5 dólares 18 meses. Bueno, ahí ya va, viene. Sí, aquí van 5 dólares también. Una blusita. ¡Ay, está ahí bonita! Está súper bonita. No sé si es blusito vestidito, pero muy fresquito. ¡Ah, viene! ¡Ah, viene esto! Que creo que es como una cosmetiquera, ¿no? ¡Guau! A ver. Y nueva, vean, con etiqueta. ¡17 dólares! ¡Hala! ¡17 dólares esta bolsita! O sea, ya llevamos casi 57 dólares, amor. Sí, viene con sus papelitos de nuevo y todo. Huele a nuevo. Aquí para guardar las monedillas o yo qué sé. Ahí está. Me sorprende que todo tiene precio y todo está empaquetado. Bueno, menos los juguetes, pero el juguete está, vean, nuevo. ¡Nuevo! O sea, literal está nuevo. Ok, aquí veo esto que dice 6 dólares y son unas diadenitas de niña, vean. No las voy a abrir. ¡Qué bonitas! Pero, vean, están súper bonitas, son tres diadenitas de las que se ponen aquí para las bebés, para armar. Ahí está, un outfit. Ahí está. Un outfit, ya está el outfit, ¿ok? ¡Uuuh! ¡Hala! ¡Ropa! De grande. ¡18 dólares! ¡No manches! ¡18 dólares! A ver, el precio. ¡Talla M! Y esto viene siendo una camiseta. Me quedará yo que sí me queda, ¿no? Sí, a huevo te queda. Este es pan Charlie. Está bien perra. La tierra se ve como tipo licra. Se ve muy, muy chida. Y el color se ve bien potente, ¿eh? Sí, esto me gusta porque, oye, es puro nuevo. Puro nuevo. O sea, amor, ya lo que ha sacado ya llevamos casi como 60 dólares. La, mira, toallita. ¡Wow! ¿Y tú quieres comprar de esas? Sí, yo quería comprar toallitas porque, miren, que es súper bueno como secarlos con toallitas en lugar de dejarlos ahí para que se vayan más organizados. Bueno, es otro tema, es otro tema. El punto es que salió una toalla de estas. O pal pelo. Pal pelo también está bien. ¿Ah, tiene etiqueta? No, esta no tiene etiqueta. Ok, aquí viene ¡32 dólares! ¡No manches! ¡32 dólares! A ver. ¡Ah, su máquina! ¡What the fuck! Y dice que está ya ese, creo, será una, como la... ¿Aquí ya está? ¿Quién sabe? ¿Vamos a abrirla? ¡Legis! ¡Ese es donde quedan! ¿Y tú estabas buscando unos? Sí, vean. ¡Wow! Porque los motis están rotos. ¡Nuevos! Oigan, de hecho, la otra vez Jackie me estaba diciendo que le ayudara a pegar los Legis con un pegamento, no manches. Sí, porque tiene un hoyito ahí a un lado. Pero vean. ¡Wow! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¿Ya cuánto va? ¡Saca las cuentas! Como 80 dólares ya, amor. Ok. Otras de estas, mira. 6 dólares. Estas se las voy a regalar a una bebé. A alguien que vaya a tener una bebé o tiene una bebé que le quede, se las voy a regalar. Coméntame aquí yo y te las regalo. Arre, arre. Y a la Tijuana mejor, porque así punto medio, Neni. Punto medio, Neni, ni para acá ni para allá. Sí, a ver. ¡Ah! ¡Su máquina! A verlo, amor. ¡Hala! ¡Ah! Este es el bebé de Los Increíbles, ¿no? No sé, yo no conozco a esos monos. Se parece al bebé de Los Increíbles, pero no, creo que no es el bebé. ¡No manches! No es la familia, pero vean. ¡Hala! ¡Guau! Ya tenemos para los regalos de Navidad. Ya nos agarramos una buena lana. ¡Sí! ¡Vean! ¡Guau! Ahí está. Está súper, súper chido, la verdad. Y está nuevo, ¿eh? A lo que yo veo está nuevo. Sí, estaba viendo, pero estos no tienen precio. No, no tienen precio, pero está hermosísimo. Me palmeé recrismas. Ya está. Ok, vamos a ver. ¡Ay, mira, más ropita! Está 5. Y este cuesta 5 dólares. ¡Guau! Viene esta blusita. Viene esta blusita, creo que es igual. Vean. Otros 5 dólares, sí, a huevo. 5 dólares. Y con etiqueta y toda la onda. Con etiqueta, nuevecita, nada. Y que, ay, está preciosa y todo eso. No, nuevecita. Ahí te dice talla 3. Otros 5 dólares. Ya, amor, ya iban más de 95 dólares. Ya le sacamos. Acá hay otra. Y esta es de 5 dólares también. ¡Hala! Ay, mira, esta está aquí con la etiqueta. Vean. ¡Guau! 5 dolarucos. ¡Ah! ¿Otra 5 dólares? ¡No manches! 5 dólares. ¡Ay, yo 5 dólares! ¿Sabes qué es cierto? Sí, 5. Sí, pues, es que 5 dólares las otras. ¿Qué es esto? Eso ya parece de grande, ¿no? Sí, talla S. Es una blusita. Un body. ¡Oh, esta perra, eh! Y dice 12 dólares. ¡No manches! 12 dólares. 12 dólares. ¡Hala! Está súper bonito. Es un body. Muy lindo. Está bien curada. Talla S. Oigan, y quiero que chequen. Jackie está sacando cosas y está esto lleno todavía. ¡Viviribaviria! ¡No manches! Ok, aquí hay otra toalla. ¡Uy, está bien! Otra toallita. Esas sí valen como 50 pesos aquí. Sí, porque yo compro unas en el Waldoza 39 y son chiquitas. Y delgaditas, están murezas, sí. Sí. ¡Oh! ¡Para los regalos, amor! ¡Para los regalos! Hasta para Navidad, ¿no? Cerró la bolsa. Sí, nomás dice Happy Birthday. ¡Wow! También. No sé cuántas vienen. ¿Quién sabe? Ah, una, dos, tres, cuatro. Bueno, no sé cuántas vienen. ¿Para qué les he hecho mentiras? Pero vean, estas, ¿cuánto cuestan? Unos 30 pesos. Cada una, mínimo. Sí. Aquí hay algo de 5 dólares, unos moñitos. ¡Ay, qué bonitos! Para los gringos, para los gabachos. 5 dólares. Ok. ¡Oh, mira! ¿Qué pedo? Otro. ¡Hala! Otro de esos. ¡No manches! ¡Ay, está chido, vamos! Mira. Ahí está el regalo ya. ¡El regalo! Está. No. Sí, mira esto, mi hermano. No le enseñas el video. Hasta Navidad. Pero este, aquí está el regalo. Oye, amor. El otro que salió de esos, ¿lo puedes apartar para regalarlo? ¡Ah, sí! ¿Lo puedo regalar? Sí. Sí. Este también. Este, como se repite, pues voy a regalar este. Sí, ahí está. Ok. Otra de 5 dólares, mira. No manches. Otra de 5 dólares. ¡Uh! Amor, creo que esa es una señal ya. No manches, mucha ropa de bebé. Sí, mucha ropa de bebé. Ok. Está esto de Frozen. A ver. Porque son unas calcamonías. Ah, sí, calcamonías. Y creo que es como un libro para colorear. ¡Ah, qué perro! Este aquí dice un dólar. Ahí está. Está bien. Ah, imagínate a alguien que tenga una niña. Le armo el quita. ¡Ah! El ovni, toda la onda. Sí, aquí hay. ¿Qué es esto, gorro? Ah, dice XS. ¿Qué es esto? Pues ábrelo, vamos viendo a ver qué pedo, amor. No tiene precio. Pues tiene etiqueta, ¿no? Sí. ¡Sunchos! A ver. No manches, son los que tú querías. ¡Ay! No, estos son de niños. ¡Ay! ¡Tan chiquitos! De 4 a 5. ¡Ay, faltó yo! ¡Ahí está, Aira! ¡Ahí está, Aira! ¡Ay! ¡Salió horrible! Ponlos en la bolsita, amor. Ok, ok. Mira. Ahí está. Ahí está. Ok. Otro regalito. Ok, vamos a ver aquí qué hay. Esto tampoco tiene precio, creo. Pero esta sí. Y vamos a abrirlo. Pero no voy a romper porque qué tal si le queda alguien para un regalo. Ya sé. A ver. Esto es... Talla XS, 20 dólares. ¡No manches! 19.99. ¡Hala! ¿Qué es? Creo que es una pijama. O una blusa. ¿Y tú qué no tienes pijama, amor? Ay, mira, es una blusa. Es una blusa. Es una bata. Un vestido. ¿Qué es? Un, una... Creo que es un vestido de leopardo. Como para dormir, ¿no? Sí. Estos me gustan. Este me lo voy a quedar. Para traer ahí... Ah... Ventilación en las patas y todo el pedo. Vean. Está chida. Esta me la voy a quedar. La tela me encanta. Es como tipo licrita, pero suavecita. Me encanta. Y está nuevísimo de París todavía. O sea, esto no es devoluciones ni nada. Nuevo. Huele a nuevo. New packet. Quedan un chorro de cosas. A ver. No manches. Ok, vamos con esto. Ay, mira, más ropa. ¡Hala! Más ropa de niña. Ah, 7 dólares. No manches. Luego aquí está este de... 5 dólares. ¡Wow! Mojita. ¡Azú! Mira, está con gancho. ¡Oh! ¡Oh! Me encanta. 12 dólares. Y sí se ve de buena calidad. No, sí los pagaría yo, la neta, ¿eh? Está hermoso. Con los moñitos, amor. Sí, vean qué hermoso. Ok. ¡Ay! Eso está grande, ¿eh? ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué se escuchó? No manches. Mira. Ah, es un pants. 22 dólares. No manches. ¡Para ti, amor! Ah, me encanta. Está bien perro. Está perrísimo. Y luego, si te queda grande, de aquí la agarras. Y yo que quería comprarme un pants, lo que quería pagar a crédito. Mira. Ahí está. Una chulada. Aquí la voy a entrenar. Ahí te lo pongo. De hecho, en la chacha la estaba buscando uno, pero no encontré pants. Sí. Este es talla 6. 6 dólares. Vean. Una blusita. Mucha ropita. Otra toalla. No manches. Ahora sí que tenemos toallas para toda la vida, amor. Sí. Ay. ¿Eso qué es? Creo que es una tamiseta. ¡Ah! Uy, este está ya 3X, pero mientras más oversize. ¡Ah! Vean. Es una. ¿Trae este? Ah, ¿esa que te pones para dormir? Sí. El que se ocupa. Dice que cuesta. Ay, no dice. Vean. Es una pijama, amor. Ajá. Viene esta. Y viene con su short. Uy, pero está muy grande. Uy, sí. Está muy grande. Ay, lo regalo. Este se lo regalo a alguien. A quien le quede, se lo regalo de preferencia que sea de Tijuana. Y es así, vean. Igual aquí se le puede agarrar. Vete en la bolsita, amor. Con todo el conjunto y toda la onda, sí. A ver. No, es que, pues... Pues un poco arrugado. ¡Ah! Pero está nuevísimo de París, ¿eh? Está nuevísimo de París. Está nuevísimo, vean. Ahí vayan poniendo en los comentarios. Ok, vamos a ver esto. Me encanta, es un vestido. Ay, es igual que lo que otra salió, mira. Pero esto es diferente, mira. Amor, me encantan, me encantan. Los amo. Es un vestido súper fresquito. Ok, ay. A ver. Es que como que se entierran los ganchos. Esto... Ay, ocupó el gancho. El gancho está chilo. Ok, es otro modi como el que salió hace rato. 12 dólares. No manches. 12 dólares. Otra cosa con gancho. Voy a ser más cuidadosa porque... Se escucha algo raro ahí, amor, ¿eh? Quién sabe qué pedo. 3 dólares. Ah, está bien, está bien. Todo el apuro para andar. Ah, sí. Sí. Y le agregamos más cosas, pero ahí está, mira. Ajá. Ok. 2 X. Esto dice que está ya 2 X. Ah. ¿Qué es? Mira. Una blusa. De manga larga, ¿verdad? Ajá. Ah, esta perra. Está... No dice precio. Tampoco dice precio, pero ponle unos 10 dólares. Sí, está chida. Unos 10 dólares. Lo voy a poner aquí. No manches. A ver, aquí hay... 2 X. Ah, es lo mismo. Ah, el 2 por 1. Sí, mira, es la misma. ¡Hala! Esta la voy a abrir para que esté así nuevecita. ¡Ay! Ya se están entumbiendo las patas. O sea, todavía faltan un chorro de cosas, amor. Sí. ¿Cuánto pagamos? 95 dólares, ¿verdad? Sí, mira. Un pariaguas. ¡Guau! Y ocupamos un pariaguas para el tiempo de calor, amor, cuando vamos a las chácharas. Mira. No, pero esta no tapa el sol. Esta es más como para la playa, ¿no? A ver. ¿Crees? Dicen que es mala suerte abrirlo dentro de la casa, amor, ¿eh? Sí, mira, mira. Este no es para la lluvia. ¿Va lloviendo? Teníamos mucho que no miramos un pariaguas. Sí, ay, qué mala suerte ni que nadan. Ok, vamos a ver. ¡Ay, un cuadro! ¡Guau! Mira. ¡Hala! Sí, está bonito. Y ya tiene aquí como que una montañita. Está perro, ¿eh? Sí. Ok, ¿y dónde lo pongo? Aquí. No se vayan a quebrar, imagínate. Otra toalla. ¿Ya cuántas han salido? Como unas cinco ya, ¿no? Creo. Otra ropita, mira. ¡Ay, de Disney! ¡Hala! Ocho dólares. No manches, está más cara esa. Ocho dólares, porque es de Disney. Salgo bien. A ver. ¡Uy, mira! ¿Qué es? Una libreta. Es una libreta. Así como de hojas blancas. Como para poner una agenda, ¿no? Ajá. No, pues para que escribas ahí tus notitas, lo que vas a hacer. Y esto no tiene precio, pero está muy chida. ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué... ¡Ay, quince dólares! ¡No manches! ¡Están bien caros! ¡No manches! ¡Uy, pal frillito! Salgo bien, una chulada, ¿eh? ¡Ay, están hermosas y están súper suavecitas! ¡Me encantan, pero quince dólares! ¡No manches! ¡Tan caras! ¡Ah, mira! Esto es lo que sonó. ¡Ah! ¿Qué es? No sé. Me imagino que es un plato... Un plato para que aquí... Aquí me imagino unos panes, no sé, unos... ¡Un sushi! ¡Un sushi! ¡Ah, sí! ¡Me encanta! Sí, es un plato suchero, la neta. Sí. Ok. Y... ¡Ay, antes no se quebró! ¿Vienen dos? Sí. ¡Guau! Piense de cuánto costarán estos, ¿eh? Pero resisten, porque ahorita se escuchó que se iban a quebrar. Y vean. Están al 100, los vamos a poner. Y están bien pesados, ¿eh? Pesadísimos. Ok. Ah, ¿otra blusita? ¡Hala! De 3 dólares. Está bien, está bien. No manches. O sea, son un montón de cosas, ¿eh? Sí. Vean. ¡Guau! Un vestido, a ver. Dice que este cuesta 25 dólares. ¡Hala! ¡500 pesos! Sí. ¡No manches! Vean. Y dice que está ya XXL. Está chido. ¡Ah! ¡Ay, mira! Esto nunca he sabido para qué es. Ah, pero a niños les llama la atención. Sí, a los niños les llama la atención. Esto dice que cuesta un dólar. Y dice que es, mira, para que lo cuelgan en su mochila. ¡Guau! Pop, 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 poppers. Y luego lo volteé así. No sé, nunca le he dado el chiste a esto, pero... Está chido, sí. Pero sí. Para el regalo. Ahí se lo pongo. Amor, ya llenaste todo el espacio. No manches. Mira. Otro de Frozen. ¡Hala! Calcamonías. Sí, son calcamonías con su librito de colorear y cuatro crayolas, pero pues ahí tú le completas y le compras unas crayolas, pero está muy bonito. Este dice un dólar. Esto. ¿Qué es? Creo que esto es para poner en los regalos, ¿no? Pues es papel. Papel cortadito. Yo digo que es como para ponerlo en los regalos, en las cajas y que ahí guardes algo. Esto está bien para los regalos. Y más en esta época de que ya viene la época de dar regalos. Ahora sí llegó la hora de abrir los paquetaxos. Son tres paquetes. Ah, estos son unos zapatos. ¡Hala! No manches. Hoy son talla ocho. ¿Y vendrán? Ay, sí. Se siente pesada. Hay que venir. Sí. No manches. ¡Hala! ¡Wow! ¡Sácalos, amor! No manches. Muy combinables, ¿eh? Vean. ¡Hala! Son unos flats, se le llaman, creo. Están bonitos, ¿eh? Son talla ocho. No, hombre, aquí me caben dos patas. ¿Y sí? Sí, están poquito grandes. Pero con caja. Y estos no dicen precio tampoco, ¿eh? Están chidos, ¿eh? Sí. Están muy chidos. No, no tienen precio. Ok, vamos a ponerlo aquí. Y ahora sí, perdí las tijeras. Ay, aquí están. ¡Ay, no manches! Ok, aquí tengo las tijeras. Vamos con... ¿Cuál? Teteen marín de dos pingüeltos. Tana, ta, 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 ta. Este. ¿El chiquito? Sí. Amor, ¿se está pesado? Pero pesado, mira. Sí, mire que cuando lo ganas... ¡Para todo! ¡Para todo! ¡Para que se me gala! Mira, tú quedas así como que... ¡WTF! ¡Qué pedo, lo manches! Está pesada. Ay, vamos a abrirlo, amor. A ver, ábrelo. A ver. ¿Qué será? Espero que no sea algo que se pueda romper. ¡Qué nervios! ¡Ay! Con cuidado, amor. Es que se me está rila. ¡Ah! ¡Hala! A ver. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es? No sé. Son como unas lámparas, ¿no? ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! ¡Ay, son unas velas! ¡Júralo! ¡Amor! Esas valen... Son unas velas aromáticas. Esas valen como 300 pesos cada una. Fácil, como 300 pesos. Vean. ¡No manches! ¡Ay, huele riquísimo! Vean esto. Me encanta el envase, ¿eh? Sí, me gusta. ¡Guau! Ok, voy a poner una aquí. Nos hagan quebrar. Y vienen dos. Y ayer queríamos comprar una en las chácharas. Sí, nosotros todos siempre queremos todo, pero vela sí estábamos buscando porque una vez compró una en las chácharas. Sí. Y se nos terminó y de ahí no hemos comprado. Mira. ¡Guau! Hay dos por uno. Una para arriba, otra para abajo, amor. Sí, huele delicioso, ¿eh? ¡Ay, vean! ¡Nueva! Con eso nos la rayamos, la neta, amor. No manches. La neta, sí. Y luego hay unas en la soriana, como en... ¿cuánto costaban las chiquitas? Como 90 pesos. 90 pesos y no olían nada, sí. ¡Ay, ruñita! Ok, ahora sí vamos con este. Está pesado. Está pesado, no creo que lo puedas grabar. No te vayas a romper ahí un hueso, no manches. Sí, entonces vamos a abrirlo aquí. Y es lo último, ¿verdad? Ya es lo último. Bueno, a este sí viene un chorro de cosas, ¿eh? Sí. A ver. Ay. Creo que ahí ya se abrió. ¿Me te ayuda? Ahí también quiere abrir, a ver, a ver. A ver, ahí está. Ay. Ay, está bien duro, no manches. ¡Cuidado! Qué pedo, como que le pagaban con silicón. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Dale amor, tú puedes. ¡Eso! No manches. Tú puedes, chatita. Le puse un chorro de silicón, ¿no? Sí, como que tiene pegamento. Ay, mira, aquí lo voy a cortar con las tijeras. A ver, vamos a cortarla. Sí. A ver. Es como, ah. Ándale. Es que tú sí tienes huevos. ¡Ah! Ah, sí. Ahí está. Ahí está, ya. Vámonos. Después de 20 minutos. Ok, ok. Ah, su máquina. Ya veo qué es. ¿Qué es, amor? ¿Qué es? ¡No, hombre! ¿Qué es, amor? ¡Para los frijones rancheros! ¡Hala! Son platos. Es que, y sí, y no... Vienen súper cubiertos. Y los platos que teníamos ya estaban bien feos, no manches. Están hermosos. A verlos. Vienen, vienen varios. Mira. No manches. Acá hay otros. ¡Wow! ¿Cuántos son? Son tres ahí. Son tres, ¿no? No. ¡Hala! ¿Otro? Son cuatro. Ya, sí, sí, a huevo. Son cuatro. Sí. Está bien pesado, no manches. Amor, con esos platos. Ocupamos en la casa. Neta que todo esto nada es basura. Todo es utilidad. Díganme si quieren ver más cajas como estas. Denle like. Y si este video llega a muchísimos likes. Y si ha llegado a muchísimos comentarios. Voy a abrir otra caja de estas. De verdad que está muy chila. Voy a estar riendo en los comentarios para ver si alguien ocupa algo de esto para regalárselo. Así es que los quiero mucho. ¡Bye! ¡Bye!